El desenlace fue fatal. Después de 22 días fueron encontrados los cinco cuerpos enterrados en una zona boscosa de la finca Los Trozos, en Nahuizalco, Sonsonate. Según la policía, todo apunta a que se trata de la familia del preparador físico del Sonsonate Fútbol Club, Omar Pimentel. Indicio fuerte de que los cuerpos encontrados pertenecen familiares del preparador físico del equipo del Sonsonate. Los cuerpos estaban en una fosa común. Según los primeros indicios, fueron asesinados a machetazos. Todos ellos asesinados con arma blanca. En la autopsia se determinará si además hubo participación de armas de fuego. Restos humanos, cuerpos, parte de cuerpos, ropa. La policía no brindó detalles sobre las motivaciones de esta sangrienta masacre, aunque sí descartó el robo. Se estima que en este hecho participaron alrededor de 10 pandilleros. Muchos de ellos ya fueron capturados. Quiero confirmar la detención de Ronald Isaías Valencia Aguilar, alias Chufleo Tramposo, que es el autor intelectual y participante directo de este hecho. También Carlos Eduardo Cerna López, alias Hualcalchía, participante directo y autor material de estos homicidios. Así como William Fadarí Martínez Ramos, alias El Gato. Los familiares del preparador físico desaparecieron el pasado 16 de enero en la noche en el cantón El Canelo de Nahuizalco, cuando regresaban de ver un partido de la Copa El Salvador que se llevó a cabo en el estadio Ana Mercedes Campos de Sonzonate.